Alma ¿Hasta cuándo podré mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú ¿Hasta cuándo? Si sé que no debo jamás de ti Enamorarme, que para mí ya, ya es muy tarde Debo olvidarte, yo debo olvidarte Mi cantivo fue, de querer probar Es miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar A que me hables por teléfono Para poderlos escuchar Ahora, somos amantes Nos falta tiempo Para querernos La noche es corta tú Tú y yo sabemos Que al separarnos Los dos lloraremos Mi castigo fue, de querer probar Es miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar Tengo que esperar Yo no sé qué tanto tiempo Para poderlos amar Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Me has herido Me has herido En lo más hondo del alma Acabaste con la fe Que puse en ti No hace falta No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Que todo Termine así Me voy lejos Me voy lejos Donde no vuelvas a verme Te lo juro Que de olvidar Que un día te amé Me voy lejos Las heridas Que a mi corazón le diste Yo con otras Mi dolor Aliviaré Y maldijo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Y maldijo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Será clave en el corazón a ti Pero espero que esta espina que hoy me clavas Música Y no hay nadie en este mundo quien se ocupe ya de mi Tú, solo tú Te has tomado la molestia de llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Y a mí Cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Música ¿Sabes amor? Te quiero mucho Oh shit Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias Gracias amor Y a mí Cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Sabes, amor Adiós, amor Me voy muy lejos No te veré Por algún tiempo Adiós, mi amor Me despido de ti Te llevaré Te llevaré Siempre en mi pensamiento Espérame Espérame Yo volveré Porque te quiero Espérame, mi amor Que regresaré para quedarme Siempre a tu lado Te escribiré Cada momento De donde estés Te lo prometo Adiós, mi amor Y no te olvides de mí Que nuestro amor Que nuestro amor Que nuestro amor No se lo lleve el viento Espérame Espérame Yo volveré Porque te quiero Espérame 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 Y poco a poco te vas de mí No eres sincera, yo no merezco que así le pagues Alguien cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste mi consentida toda mi vida, mi adoración Quería matarte cuando supieran que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas moraron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron los corazones ¿Por qué me engañas? Cobardemente, falsa mujer Falta Pero la quiere Mamacita Como palomas moraron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron los corazones ¿Por qué me engañas? Cobardemente, falsa mujer ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Cobardemente, falsa mujer ¿Por qué me engañas? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tu recuerdo es mi martirio amor No quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te vuelvo Tan solo pido que donde tu estés No sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mi Llevaré siempre el recuerdo De nuestro gran amor Yo no te he de olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo por qué mi existir Existe cada vez más Donde quiera que yo voy Tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más No te he de olvidar jamás No te he de olvidar jamás Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan Por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo Diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Gobardía 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 Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan Por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo Diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Que ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Y ahora muero lentamente sin ti Si por amarte casi nunca dormía Que me hace falta valor Y ahora muero lentamente sin ti Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte no me pude resistir ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Cuando te beso, cuando te miro, brota en mis labios Te quiero amor, no son palabras que yo te digo El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más Y al correr de cada día yo te quiero más y más Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres sufro yo Si tú ríes río yo Paloma 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 Yo te canto, yo te adoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo a ti Ya no me siento tan solo Paloma 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 Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres sufro yo Si tú ríes río yo Paloma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué si sufres como yo por nuestro amor pretendes ocultarlo? ¿Por qué si ya me diste toda tu pasión mi amor dices odiarlo? ¿Por qué me finges y bien sabes que nos dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo ¡Suscríbete al canal! Yo empecé a jugar Fue una broma la que hice y llorando se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo se volvió contra mí ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estará? La, la quiero ver, la quiero ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué voy a hacer Pero ahí, ¿dónde estará? Pero ahí, ¿dónde estará? Aquellos ojos, quiero verlos Si llorando Si llorando ella se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo se volvió contra mí ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estará? La, la quiero ver, la quiero ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué voy a hacer Pero ahí, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos Si llorando ella se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise llorar mientras ella se reía Y la broma que hice yo se volvió contra mí Al cielo miré y a Dios perdí Volverla a ver si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué, qué voy a hacer ¡Ay! 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 Es tan grande este cariño Es tan grande este cariño que tú nunca entenderías cuánto te quiero Yo te devuelvo entre sus brazos aun sabiendo que con ello yo me muero Ya sucedió, ya sucedió lo que yo siempre presentí que pasaría Nunca logré, nunca logré arrancarlo de tu vida Porque es tan grande este cariño que tú nunca entenderías cuánto te quiero Yo te devuelvo entre sus brazos aun sabiendo que con ello yo me muero Ya sucedió lo que yo siempre presentí que pasaría Nunca logré, nunca logré, nunca logré arrancarlo de tu vida Nunca logré, nunca logré, nunca logré arrancarlo de tu vida Nunca logré, nunca logré, nunca logré Nunca logré, nunca logré… Porque todo te consiento, has hecho a tu antojo lo que quieres de mí Pero ya no estoy dispuesto a seguir aguantando, pondré un hasta aquí Porque todo te lo cuento, siempre tienes pretextos para poderte enojar Y cuando tú me haces algo, claro yo por supuesto, me debo aguantar Necesito que me quieras, en verdad me desesperas Como no te exijo nada, se te olvida darme amor Necesito que me quieras, un poquito tan siquiera O es que esperas que me muera, para ofrecerme tu amor Tú que tanto te quejas, que siempre estoy lejos, que no asisto aquí Y para qué me reprochas, si cuando estoy a tu lado, ni te acuerdas de mí Tú que tanto derrochas, en las grandes baratas, sin saberte medir No es que me importe el dinero, no es que me importe el dinero Mas cuando yo necesito, te tengo que discutir Necesito que me quieras, en verdad me desesperas Como no te exijo nada, se te olvida darme amor Necesito que me quieras, un poquito tan siquiera O es que esperas que me muera, para ofrecerme tu amor No es que me importe el dinero, no es que me importe el dinero Angélica Es tu amor, una espina que llego en el corazón Angélica Cuando miro tus ojos y escucho tu risa, me lleno de amor Angélica Yo te quiero más, sé que no debo aparte de amor Angélica Pero piensa que siempre te llevaré en mi corazón Angélica Para mí solo es un sueño, que un gallega ser tu dueño Angélica Va a ser mucho, muy difícil, separarte de mi mente Angélica Angélica Yo te quiero más, sé que no debo aparte de amor Sé que no debo aparte de amor Angélica Pero piensa que siempre te llevaré en mi corazón Pero piensa que siempre te llevaré en mi corazón Angélica 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 Va a ser mucho, muy difícil, separarte de mi mente Angélica 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 Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin rencones ni maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando Que tu amor es primavera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera